Estoy muy contento, pero muy contento, que Javier de Lorreta haya vuelto al cine, para mí es como si me hubiera tocado, hombre, no, la lotería, porque a todos nos vendría bien, un pellizquito de la lotería, pero no, en serio. Pero sí, primero porque la he admirado mucho, él lo sabe, desde hace muchos años, me daba mucha rabia que había trabajado varios guiones, varias historias que incluso hemos comentado en alguna ocasión, y que no se habían podido llevar a cabo, y que tenía como esa espinita de decir, bueno, ¿por qué no puedo hacer yo cine? Después de la trayectoria que he hecho en cine, en televisión, etc., a la hora de hacer un nuevo largo. Con lo cual, para mí fue toda una sorpresa el descubrir que Delfines de Plata era la vuelta, después de más de 10 años, yo creo, de Javier de Lorreta al cine. Y encima, se vuelve a reencontrar con un actor que ya había trabajado con él, como Rodolfo Sancho, que le teníamos hace poquito, que él, ya sabemos que no vive en el epicentro, como digo yo, de Madrid, vive donde quiera vivir, pero fuera de la ciudad, pero bueno, que de vez en cuando se reencuentra con todo, y sobre todo con la procesión, y que le elijéis como actor, que es un gran actor, que aparte de sus series de televisión, que las hace muy bien, y que todo el mundo le sigue, y por eso es muy popular, es un actor que merece, evidentemente, que se le den papeles en cine, porque está en una edad, además, estupenda, para hacer personajes como el que le ofrece Javier en Delfines de Plata. Un policía muy íntegro, fundamentalmente, yo creo que muy íntegro, con la cabeza muy bien puesta, que se va a meter, a pesar de la prohibición de sus jefes, en una terrible trama, donde un grupo de terroristas puede acabar con la estabilidad, no solamente de una ciudad, que es lo que plantea, sino lo que eso va a repercutir en distintas partes del mundo. Ahí vamos a entrar en una trama en la que se van a mezclar muchas historias, está basada en un libro, que además, de Félix García Hernán, creo recordar, que además ha sido cautor con Javier del guión, cosa que a veces no suelen hacer los autores, que ven en los derechos y de ahí atapañas, y luego hablan mal, que es lo habitual de las adaptaciones de los libros. Así que vamos a escuchar un poquito de Delfines de Plata, que llega este fin de semana. Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Nadie nos ha ordenado que espiemos al ministro. ¿Nos veremos mañana? Cualquiera le dice que no al flamante nuevo ministro del interior. Según creo, en los hoteles contáis con sistemas de seguridad muy completos. Imagino que también tendréis cámaras. No se suelen instalar cámaras en los... Más en el cine, en cualquier cine de España. Querido Javier de Lorrieta, Rodolfo, Sancho, bienvenidos. Estoy muy contento de teneros. Pues nosotros, Andrés. Sí, sí, me agradezco, Andrés. Bueno, diez años no es nada. Podrías ser uno de los boleros que cantas. Pero no en castellano, en francés. Tienes razón. No, la verdad es que es una maravilla volver al cine. Ya sabes que el cine es una cosa que se lleva en el alma, como la llevas tú, que es como una especie de droga que tenemos dentro y que haberlo dejado un tiempo, pero la verdad es que ha sido una pena. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Vamos a ver si... Pero con ganas de seguir o con otro punto y aparte así de largo. No, 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 no. Porque ahora me he vuelto a hacer hombre de cine. Yo tengo familia de cine toda la vida. Por eso siempre ha sido hombre de cine, niño de cine. Todo ha sido de cine, sí. Y ahora vuelvo. Yo creo que voy a hacer otra película, sí. Rodolfo, personaje de alguna forma también muy comprometido. Es un personaje comprometido. Es un personaje con el espectador. Tiene que entrar de lleno desde el primer momento, porque si no entra, no entra tampoco en la historia. Y entender los motivos, además, por lo que va a decir no a los jefes, porque es muy íntegro. O sea, tiene muy claro que por encima de las decisiones de un ministro, de un jefe o lo que esté de mano, estamos hablando de la seguridad. Y ante eso no hay ningún tipo de excusa. ¿Cómo afrontas a ese personaje? ¿Cómo le coges? Bueno, obviamente hablando con Javier, leyendo la novela de Félix García Hernán. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sí que tiene que ser un tipo muy estoico, ¿no? Alguien con un... Estoico, efectivamente, es la palabra. Alguien con un dominio de sus emociones muy grande, un tipo muy astuto. Un tipo efectivamente dispuesto a saltarse las normas para hacer lo correcto, ¿no? Y la verdad que es un personaje con el que me he divertido mucho. Es muy complicado a veces ese tipo de personajes tan hieráticos, ¿no? A veces es más fácil agarrarse a grandes emociones, ¿no? A situaciones extremas y... Y bueno, tenía esa dificultad, pero bueno, creo que más o menos hemos acertado. Sí, hombre. Javier, ¿esta historia te interesó desde que leíste el libro? Sí, efectivamente. Conocí al autor, me dejó el libro, ahora es un gran amigo mío. Bueno, es fácil hacerse amigo de ti, porque tú eres un tipo muy cordial y muy amable. Muchas gracias. Es verdad, es muy fácil ser amigo tuyo. ¿Sabes qué pasa? Que me gustó mucho porque tiene muchos ingredientes distintos que creo que son interesantes para el espectador, ¿no? Toca muchos problemas sociales, toca el terrorismo, toca la homosexualidad, toca... Bueno, pues casi de todo la inmigración, y todo eso lo toca con inteligencia mismo ver la novela. Y luego al final, pues todo eso va a confluir en unas secuencias de acción, que tampoco es una película de acción por sí misma, pero bueno, tiene sus momentos de acción. Es un thriller, no deja de ser un thriller. Es un thriller, es una novela negra, y la verdad es que me encantó. Desde el primer momento que la leí, digo, esto tiene unas posibilidades tremendas. Me costó mucho montarla, ha costado mucho montarla, porque además nos vio la pandemia por el medio, cuando íbamos a empezar a rodar. Y bueno, al final, pues de momento me está produciendo solo satisfacciones. Luego estoy contentísimo de esta vuelta. Sí, porque yo le he preguntado a Javier antes de la entrevista, ha tenido encuentros con muchos compañeros de prensa, ¿no? Y de alguna forma se nos escapa, o por la forma de preguntar, o por la forma y el interés que tiene, sabes si la película le ha gustado o no. Y en eso estabas más relajado a la hora de hacer la presentación, porque has visto que la reacción ha sido buena en la prensa especializada. No solo la relajado, estoy sorprendidísimo, porque yo no pensaba que la película iba a gustar tanto a la gente, ¿no? Y que iban a ser unos comentarios tan interesantes dentro del mundo profesional. Y bueno, estoy encantado, la verdad, las cosas como son. Vamos a ver, aparte he tenido la suerte de que aunque he estado 12 años sin hacer cine, he tenido un equipo de gente joven que de alguna manera, de los que estoy muy orgulloso, me han puesto un poco al día en algunas cosas técnicas en las que cine ha cambiado. No ya en dirigir a un actor o en poner una cámara, pero sí hay cosas técnicas en que el cine en esos 12 años ha cambiado. Sí, sobre todo el que es digital. Totalmente. Y a partir de ahí ya se trabaja. Eso es un cambio. Es un cambio de otro lado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eso me parece ya fundamental. Javier, esta historia, que yo decía que es muy puntual, la necesitaba de una serie de actores muy concretos. Yo no imagino esta película, y no porque esté aquí, porque además he querido que esté contigo. Esta peli sin Rodolfo. Es decir, fíjate que no tengo nada en contra del resto de actores que están en la peli. Pero lo que hace Rodolfo en la película es lo que le da verdad a la película. Sin él, sin esa forma de interpretar tan particular que tiene él, porque él da mucha verdad a sus personajes. Yo nunca le he visto, él tiene un físico que le puede determinar o no a la hora de hacer una peli, pero estoy hablando como si no estuviera él. Pero es verdad que tiene una forma de actuar que actúa muy desde dentro. Y si no cree en ello, no le sale. Y esta película, yo no la entiendo sin él. Yo estoy totalmente de acuerdo en qué es. No, no, no la entiendo sin ti. Lo digo en serio, porque yo puedo ver la trampa y el truco en otros compañeros tuyos. Llevo muchos años haciendo esto, y a Javier le pasa igual que a mí. Ves el truco. Pero en ti yo nunca te veo el truco. Y como no te lo veo, me gusta. Me gusta porque no sé qué me voy a encontrar, con qué Rodolfo me voy a encontrar. Y en esta ocasión tiene un papel muy hermético, que podría haber sido muy poco empático, por otro lado. Que podría haber sido complicado a la hora de que el público entendiese o no lo que está haciendo este personaje. Y una vez visto, es cuando me doy cuenta de la elección de alguien que sí te conoce como actor, y que te quiere otra vez para hacer una cosa muy concreta, que confía y que se deja llevar por ti, y por lo que tú entiendas del personaje, aparte de haber estado hablando. Y yo creo que era fundamental la presencia de Rodolfo. De todos ellos, con mi permiso a todos los demás, que no tengo nada que decir de ellos. Lo de Rodolfo me parece imprescindible en esta peli. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, yo desde el principio pensé en Rodolfo. Porque además yo creo que estos personajes, como tú muy bien has dicho, son unos personajes muy difíciles de hacer. Porque efectivamente, lo que tú decías Rodolfo, no tienen el papel de la emoción, de la acción. No, no, es un personaje estoico, estoico totalmente, y que tiene que dar una gran verdad, y que en el fondo es el soporte de la película. Creo que has hecho una definición extraordinaria del papel que ha hecho Rodolfo. Enhorabuena. Muchas gracias. Me estoy sonrojando ya. Bueno, yo creo que el truco, y te lo voy a contar, el truco para este personaje, porque me he enfrentado a cosas, o he tenido que utilizar a veces cosas parecidas, y he entendido cuál es el resultado. Y cuando haces algo, no sé si debería contar esto, pero bueno, cuando haces algo así tan hierático, tan estoico, estás dejando al espectador pensar. Estás dejando al espectador que él vea el mundo interior, porque cuando haces algo extremo, algo de gran emoción, se lo estás dando mascado. Cuando haces algo hierático, es el espectador el que está haciendo la película. Y eso me encanta, la verdad. Es muy bonito porque cada espectador va dilucidando el mundo interior del personaje. Y ese es un poco el truco para este, Andrés. Bueno, pues mira, gracias por ese pequeño secreto. Pero además yo creo que hay un gran homenaje a los cuerpos de seguridad del Estado, que a veces nadie se acuerda de ellos. Es muy complicado lo que tu personaje hace, está en el límite. Y yo creo que la gente en general no reconoce esa labor. No la reconoce. No la reconoce porque esta gente, lo hemos hablado mucho, para mí son esos héroes en la sombra, ¿no? No la reconoce porque su deber, su trabajo es precisamente que nosotros sigamos viviendo en este mundo occidental de la inopia, en la que vas con un amigo, te tomas un cafetito, vas al supermercado y te dice, hola, buenos días, y tal. Y ellos se encargan de que vivamos esta fantasía, porque el occidental lo olvida esto, pero el 80% del mundo no es como Occidente. El resto del mundo es mucho más crudo, mucho más duro, mucho más realista. Y siempre lo digo, porque a mí me viene a la cabeza siempre, con este personaje me venía a la cabeza, algunos hombres buenos, ese speech de Jack Nicholson a Tom Cruise, que le dice, tú me criticas desde tu lugar, pero tú me quieres en esa frontera y me necesitas en esa frontera. Y por eso me enorgullece hacer este tipo de personajes. Yo he tenido la oportunidad de hacer policía judicial de la Guardia Civil, espía del CNI, he conocido a esta gente, me he encontrado con esta gente, y Andrés, de verdad, esta gente son de otra galaxia. Yo he conocido gente del CNI que su mujer de 30 años y sus hijos de 18 y 17 años no saben que es espía del CNI. Te lo digo en serio. Claro, me lo creo, me lo creo. Hombre, esto es... Y les he conocido muy de cerca, ha tenido esa suerte, que me ha permitido documentarme mucho sobre este tipo de personajes, y de verdad que me gusta honrarles con este tipo de personajes, porque esta gente mantiene nuestra forma de vida, esta forma de vida tan cómoda que vivimos y tan ilusoria, en cierta forma, pues son estos tipos que están en las fronteras. Yo he conocido tipos, Andrés, que miden unos 60, son delgaditos, que lo ves por la calle y dices, este no tiene media hostia, y te estrangula en 4 segundos. 4 segundos. Y gente que de verdad no... que llegan a casa, y la mujer se cree que es comercial, y que tiene que viajar de vez en cuando a vender, yo que sé, rotuladores. Y lo que va es Afganistán. Claro, vivir esa doble verdad, porque es lo que les exige la profesión, que está por encima de sus carencias personales. Exactamente. Y luego, pues eso, ¿no? Los héroes reales son, yo qué sé, Cristiano Ronaldo, un futbolista, un artista, un músico, un no sé qué, maravilloso y tal, pero los héroes en la sombra, y los de verdad héroes, son esta gente. Bueno, que le vemos tantas y tantas cosas. Y eso está muy bien contada. Ne editabas, yo no he leído la novela, pero en la película, por encima de todo, de los políticos que toquen de turno, etcétera, etcétera, está la labor de esta gente, de las fuerzas de seguridad. Y eso lo has respetado mucho, y has demostrado ese amor, también tú, a ese cuerpo. Claro. Que es necesario para nuestra seguridad, para nuestra propia vida, y para esa normalidad, entre comillas, que vivimos en el día a día. Sí, eso siempre lo hemos tenido en cuenta, incluso lo hemos hablado con Rodolfo, con el escritor, muchas veces, que tiene la misma idea. Ahora me ha impresionado, lo que ha contado, de ese mundo, que parece como de película americana, pero que verdaderamente existe, ¿no? Yo creo que lo he conjugado bastante bien, dentro de lo que he podido, porque de lo que tenía la novela, la novela, la hemos luchado mucho con ella, porque es difícil adaptar una novela, yo no había adaptado como guionista nunca una novela. Ya, ya, por eso. Y ha sido una labor, pues dura y difícil, pero bueno, yo creo que al final, se ha quedado una cosa bastante... Claro, porque ahora, lo que se lleva mucho, Rodolfo lo sabe, y tú, Javier, lo vas viendo, es coger una novela y hacer una adaptación en serie, con lo cual, los personajes están mucho más desarrollados, la historia se puede contar mucho más cómodamente, que entre sacar las principales tramas, que la gente comprenda, y que el autor no se sienta traicionado, y que el lector de esa novela diga, ¿y por qué no me ha contado esto, 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 esto? Sino que cuando la vea, diga, bueno, ahí está el libro que yo leí en un momento dado, ¿no? Yo creo que esa es la dificultad, en una serie es mucho más sencillo. Claro, te desarrollas en cinco o seis episodios, una historia, y con todo, con eso se queda mucho dentro del libro, ¿no? Yo no sé si este libro era muy voluminoso o no. Sí, era un libro voluminoso, y bastante profundo, o sea que, hombre, tener al escritor, al lado, ha sido una cosa muy buena, porque cualquier cosa que yo le decía, ya vamos a cortar aquí, pues había que discutirla, y tal, y de qué manera lo hacemos, y tal, y yo creo que es un hombre muy inteligente este, vamos, sus novelas están pegando todas, o sea que, de hecho, estamos preparando el guión de la última, o sea que tengo que decir que, que es un hombre muy inteligente, que ha estado muy abierto, y además está muy contento con la película, cosa que, que ayuda, porque como tú bien has dicho antes, hay autores que haces una adaptación, y luego dicen, joder, esto me ha destrozado la novela, en este caso no, en este caso ha sido muy positivo, Javier, ¿por qué no te metes en la comedia? Yo creo que harías una muy buena comedia, pues es posible, claro, me estoy volviendo muy positivo, últimamente, Andrés, Sí, bueno, por eso te digo, ¿por qué no comedia? Que me parece muy bien que harás cine de género, que lo haces muy bien, pero, ¿por qué no comedia? Pues no, lo pensaré, lo pensaré, es que el género me gusta mucho, y que a Rodolfo haga también comedia, yo encantado, creo que a lo mejor juntos hacemos una buena comedia, Javier, una comedia negra, bueno, ya se va un poco al otro lado, pero bueno, también me vale la comedia negra, pero es verdad, a Rodolfo, también es especialista en quitas etiquetitas, anda, que no le han puesto etiquetitas a este hombre, y lleva años en esto, y dices, bueno, ¿y por qué no le dan comedia? Pues sí, pues vamos a empezar. Siempre, o introvertido, duro, personajes históricos, personajes de policía, de una forma, bueno, de todo, ha hecho absolutamente de todo, incluso terror, pero no ha hecho comedia. No. Comedia pura y dura, no, el Ministerio del Tiempo tenía humor. Bueno, pero no era una comedia, no, no era una comedia, que tenía puntos de humor, desternillante, claro, pero había personajes, compañeros tuyos, que tenían más humor, que te correspondía a ti, porque a ti ya de principio estaba traumado. Absolutamente, es verdad. A partir de que estaba traumado, soltaba algún chascarrillo, pero el tipo tenía un drama encima. Claro, saltarse lo mínimo, que ya le pasaba suficiente en cada episodio, como para decir, efectivamente, estar riéndose de la vida. Pero bueno, a mí me gustaría mucho, que Rodolfo le viesen ya de una vez en comedia, y que tú hicieses comedia. Vamos a pensarlo. Si lo dice Andrés, vamos a buscar algo. No, porque has tocado muchos generos, porque conoces muy bien esto de la dirección, porque tienes un maestro que ha sido tu padre, que ha hecho muy buena comedia también. es verdad. Entonces, ¿por qué? Que es un género muy difícil, pero muy español, y lo hacemos muy bien. Tanto el terror, como la comedia, lo hacemos estupendamente. Ahora hacemos bien todos los géneros, porque nos hemos quitado muchos complejos, y nos hemos metido en todo, incluido en una película de género, me refiero que esto es thriller, no es un thriller de acción trepidante, pero es un thriller, porque pasan muchas cosas, y lo has hecho en Delfines de Plata, pero que ahora has hecho. Ya está hecho, tienes razón, lo pensaremos lo de la comedia, ¿qué te parece? Vamos a lo ser, parece maravilloso, oye. Muchas gracias. Y mirándote a los ojos, decían, ¡ay, fantástico! Yo creo que es una película que tiene tantos, tantos ingredientes, toca tantos temas, que por un lado o por otro, lo hablábamos antes, te engancha. A mí me pasó una cosa, Rodolfo, yo fui a ver, yo no sabía, me llaman a ver, que es vuestra jefe de prensa, mira, vamos a pasar el película tal día, porque luego han entrevistado, tal, bueno, yo me fui a la sala, en donde se veía la película, y de pronto me encuentro a Javier, y me encuentro a toda la tropa, de compañeros tuyos, y digo, ¿qué hago yo viendo la película? Es un paso de actores, de amigos. Andrés, yo lo pensé también, que lo sepa. Y digo, como no me guste, a mí que se me nota tanto en la cara, me quiero morir, de nuevo que le quiero mucho, y yo sí puedo coger a Javier, en el momento de decir, estás equivocado, en esto, no me gusta, o lo que sea, o tal, pero yo te apoyaré, pero claro, era ante todo el mundo, y yo lo pasé fatal, estaba toda la película, más nervioso, yo creo que los propios actores, viendo la película. Yo estaba igual, contigo, vamos a ver, porque fue una mezcla, es muy extraña. Luego ya la vi bien, y ya salimos, y toda la gente, todos los compis tuyos, estaban encantados, y él ya se relajó un poquito, y todo eso. Queridos, hemos llegado al final. Maravilloso. Rolfo, espero verte cada dos meses, no me importa. Creo que nos va a tocar. Aunque te toque ya. Nos va a tocar, en septiembre, octubre, te veo. Pues ojalá, ojalá podamos volver a hablar de una nueva película. Seguro que sí. Y deseando, como le he dicho a él muchas veces, que haga teatro, ya de alguna puta vez, perdón por la expresión. Me parece muy bien, pero una comedia en teatro, oye, pues podría ser. Pues podría, ¿por qué no? Porque a lo mejor te hace volver eso, Rolfo, una comedia. Javier, te quiero mucho. Lo mismo te digo, Andrés. Me alegro, y te lo decía al principio, que a veces los sueños se cumplen, que estabas prácticamente tirando la toalla, aunque eres un luchador nato, porque lo eres, de algo que te ha gustado, te ha emocionado, te has criado con el cine, en todos sus aspectos. Vamos. Y que te hayan dado esa oportunidad, de nuevo, me refiero a la hora de producirla, me parece bárbaro. Así que espero que esto sea el inicio, de poder simplemente verte, me da igual que sea en tele, que sea en cine, pero verte trabajando en algo que te ilusiona tanto. Lo digo de verdad, Javier. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Ya sabes que mis sentimientos son iguales a ti. Lo sé. Vamos a hacer la saga de las novelas de Félix García Hernández, que siempre es el comisario Gallardo, y a mí me hace mucha ilusión hacer un James Bond, un Bourne, un policíaco de saga. Así que lo vamos a hacer. Gracias, chicos. Muchas gracias, Andrés.